Bien amigos televidentes, conversamos con el compañero Ramón Fregoso, él es mexicano y tiene una historia de vida con Nicaragua que data de más de 40 años, es decir, formó parte del equipo de cobertura de la televisión mexicana en los acontecimientos que llevaron a la liberación de Nicaragua en 1979. Bienvenido Ramón, gracias por permitirnos conversar con usted. Háblenos un poco de su experiencia, cómo se llega a Nicaragua y cómo llega al país. Bien, pero primero quiero hacerte un comentario orgullosamente nicaragüense, me siento un orgullo ya ser de esta tierra bendita y estar con ustedes hermano. Mira, yo vengo a Nicaragua en un plan de buscar la información acerca de los acontecimientos que estaban pasando en el año de 1979, porque había una información que se manejaba diferente de otros medios como los medios norteamericanos. Nosotros en México queríamos decir la verdad de lo que realmente estaba aconteciendo y realmente nos llevamos a la tarea de venir y buscar la información, estar en los hechos para que la gente vea la realidad y ya la gente pueda tomar su propia opinión. Entonces, recorremos todo el país, fuimos a León, a Elía, a Masaya, a Matagalpa, a Chinandega, casi todo el centro del país fuimos buscando información, viendo todo lo que sucedía. Y esa información se elaboró en un documental llamado La Ofensiva Final, que inclusive ganó algunos premios en México, si no lo sabes tú, ganó algunos hartámenes y fue un documental donde la gente cambió la perspectiva hacia Nicaragua. ¿Por qué? Porque tenían la idea de cómo era la información de otros medios y hoy ya podían ver la realidad. ¿Cómo llega a Nicaragua? ¿A través de quién? ¿Cómo fue? Bueno, yo trabajaba en Canal 13 de México y de ahí se me invita a ir a Medio Oriente a hacer una entrevista al compañero Yasea Arafat, que era una persona que estaba apoyando mucho, con un rotundo apoyo al Frente Sandinista. Entonces, se le entrevista y de regreso los compañeros que estaban aquí en Nicaragua mandan a decir que ya no había alimentos. Entonces, se me pide que yo lleve alimentos. Me acuerdo que iba como cuatro o cinco maletas llenas de alimentos. Pero al llegar aquí había unos combates en la parte de donde está el Xenia, hoy en día el aeropuerto, y ya me tuve que quedar aquí. Entonces, me dijeron, no hay problema, nos apoyes porque hacía falta otro camarofo. Entonces, me quedo yo aquí en Nicaragua y empezamos a elaborar el documental La Ofensiva Final. Pero además, ver la realidad, el ser el testigo presidencial, ver lo que estaba aconteciendo, ¿no? Ver un dictador de cómo hacía las cosas, ¿no? Pero yo aquí quiero mencionar algo muy importante, ¿no? La labor de la compañera Rosario Murillo. Ella informaba a través de, en aquella época, motivaba a la gente. Hoy en día lo sigue informando y en el futuro nos seguirá informando puras bendiciones, puras cosas positivas y buenas. Realmente, que es lo que a mí me interesa a veces escuchar. En no escuchar tanta sanganada, como dicen ustedes, de esa gente que viene extranjera y que viene diciendo pura mentira, ¿no? Pagada como Judas. Vienen a, por dinero, vienen a hacer puras mentiras, ¿no? Y a mí no me pueden decir eso porque yo estuve ahí y yo vi cómo los jóvenes defendían este país bendito y cómo daban, muchos dieron su vida, ¿no? La verdad, y jóvenes, hasta niños estaban peleando por Nicaragua. Bueno, son los recuerdos que más le impresionaron de qué época y que todavía conserva. Fíjate el valor de Nicaragüense por el amor de su país. Eso es lo que más me quedó impactado, ¿no? Ese amor, ese amor a su patria, ese amor por luchar por Nicaragua. A pesar de que es un país tan bello, tan bonito, con cascadas como para hacer turismo y todo eso, ellos decían, no es posible que un dictador nos esté robando toda la riqueza del país, ¿no? Dueño de fincas, pero increíble de las fincas. Me tocó verlo, ¿eh? La compañía de Salanica, ¿no? Cuando sacó todo el dinero de Nicaragua, el Somoza, ¿no? Me tocó porque yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, ¿no? Igual al famoso Orcullo también que estaba ahí, otro títere, ¿no? ¿Y ahora cómo encontramos Nicaragua? No, hermosa. Es una gran nación. Realmente tenemos productos de todo. Fruta de todas las que te puedas imaginar y en grandes cantidades, ¿no? Y más ahora que se está con el INTA, se está aprovechando toda esa fruta, ¿no? Para poder exportar el día de mañana. Pero realmente el nivel de vida del Nicaragua está en aumento porque cada día se ven más obras. Yo estoy impresionado con ese puente de Guagualún, llaman ustedes. Pero es increíble. Yo vi los cimientos, pero ahora ya vi que está casi todo terminado, ¿no? Realmente son obras que cuestan muchos millones de dólares, ni siquiera de Córdoba, de dólares, ¿no? Es el dinero que está invertido de todas las personas ahí, que va a dar un servicio. Porque ahora vamos a poder llegar con más rápido, los productos van a poder salir más fácilmente. Y realmente el país va a crecer más fácilmente, ¿no? Te agradezco, Ramón. Gracias por esta palabra. Te agradezco. Y ahora vamos y lo acompañamos a una capacitación, forma parte de los técnicos del INTA. Adelante, muchachos. Estamos unidos hoy aquí para desarrollar una capacitación alrededor de los temas de injertación de cítricos como una de las bases en el manejo de los cultivos de frutales, que es uno de los cultivos que se da bastante aquí en el municipio. Y como les decía, pues a lo mejor en algún momento la cáscara, la semilla, no la utilizábamos. Hoy vamos a recibir una capacitación para que esta cáscara, que a lo mejor antes no la ocupábamos, si la podemos ocupar, la semilla igual para la multiplicación de árboles, de patrones y continuar con el tema del incremento de la productividad de los cultivos de los cítricos aquí en el municipio del Crucero. Igualmente la transformación. Es decir, a lo mejor la fruta o el plátano o el banano únicamente lo consumíamos así maduro o hacíamos los plátanos cocidos, los plátanos fritos. Ahora, pues, nuestros compañeros especialistas e investigadores del INTA nos van a platicar sobre algunos otros productos que se pueden realizar para variar esa dieta que nosotros día a día nos alimentamos y diversificar también nuestra dieta, no estar comiendo siempre lo mismo, diversificar la dieta y con una mejor nutrición. Y le daría las palabras a nuestro compañero o hermano, don Ramón Fregoso, quien nos acompaña para brindarnos esta capacitación. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de plantas medicinales, pero además va a haber una capacitación acerca de injertos. Ahí yo les voy a pedir un favor, que por favor participen. Una persona cuando participa, el aprendizaje es más rápido. Además venimos con un compañero que lleva 17 años trabajando con nosotros en el INTA y es experto en injertos. Hace más de 500 injertos en un día el compañero. Entonces vamos a aprovecharlo compañeros, gracias a nuestro buen gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, vinimos hasta la puerta de su casa para que vean que con ese afecto, ese aprecio, para que ustedes tengan un bienestar. El día de hoy van a aprender acerca de las plantas medicinales, acerca de los injertos y acerca del valor agregado. Entonces también nos acompañan los compañeros del INTA y van a ver cómo se puede aprovechar. Hemos hecho en otros lugares mermeladas, hemos hecho jaleas, hemos hecho todo ese mango que se estaba desperdiciando, ahora se puede aprovechar. Además aquí la bendición que no usamos químicos. Una vez que envasemos el producto en un envase de vidrio, un año nos va a durar, fíjense, sin abrirlo. Y vamos a empezar a lo que es la cultura, acerca de la cultura de las plantas medicinales. Como todos sabemos, las plantas medicinales, desde que el hombre existió, el ser humano ha tenido la necesidad de curarse con plantas medicinales. Hay registros de más de 7 mil años de los egipcios donde han estado ocupando plantas medicinales. Bien, pero en este caso vamos a hablar de, en especial, hay una planta que me llama mucho la atención, la manzanilla, que nos cura cólicos, diarreas, torres menstruales, y además los niños los bañan con manzanilla porque es antiséptico. Bien, entonces aquí vamos a ver que la manzanilla es un producto que actualmente es la quinta hierba que más se vende en el mundo. En el año 2000, más de mil toneladas de manzanilla se vendieron, fíjense. Entonces es importante para los que quieran ser emprendedores, que vayamos viendo acerca de las plantas medicinales, cómo emprender y cómo buscarla, la forma de hacer negocio también con plantas medicinales, aparte de los beneficios que nos va a dar. Vamos a hablar hoy acerca también del gramaje, que es muy importante. A ver, alguien, yo aquí tengo una tacita de 200 mililitros, ¿alguien me puede decir qué tanta manzanilla le voy a poner a esa tacita? ¿Alguien me podría decir? Muy bien, compañerita, muy bien. Se pone una onza 200, fíjense bien. No es de ponerle un puño, ¿por qué? Porque la manzanilla contiene una sustancia llamada apeginanina. Esa sustancia es la sustancia activa que viene muy concentrada en la manzanilla. Y además no es muy recomendable tomarse más de tres tazas, una tacita o dos más que suficiente, nos va a relajar, nos va a curar algunas enfermedades. Y aquí vamos a ir viendo poco a poco las ventajas y las bendiciones de la manzanilla. Aquí tenemos la manzanilla. Vean cómo nos va a quitar dolores de estómago, de digestión, de especia. Y además hay un dato interesante. Esta manzanilla es de origen de Europa. La trajeron los españoles, trajeron muchas plantas, que hoy en día las vamos a ir ocupando. Pero además, además de la manzanilla, es antiséptico. ¿Qué quiere decir antiséptico? Que combate gérmenes. Por eso a los niños, cuando los bañamos, se les quitan ese sarpullido, esas enfermedades. A veces tenemos una comezón en la cabeza, nos va a ayudar la manzanilla. Y no me dejan mentir ustedes. Hoy en día la industria vende jabón, champú de manzanilla. Por si ustedes no lo saben, para sacar un producto, esas empresas tienen que pasar rigurosos exámenes y demostrar que sí realmente está curando el producto. La manzanilla sí cura. Entonces, esa es la formación que nos tenemos para que ustedes vayan haciendo la cultura y ir transmitiendo a sus hijos, a sus nietos. Quiero comentar una experiencia de una productora que me dijo en una comunidad. Me dice, mire, don Ramón, dice, yo a mí de anoche tenía a mi niño enfermo, con un dolor tremendo de estómago. La farmacia muy lejos, además, lloviendo, dice. Pero me acordé que mi vecina tenía manzanilla. Tomé un poco de manzanilla, se la puse en un pocillo y el niño empezó a mejorar. Ya cuando manzó, ya la llevó al centro de salud, donde haya sido, pero pasó una muy buena noche y ya el niño estaba mejorando. Entonces, hay que tener nosotros manzanilla en la casa, que es una planta muy importante. Sobre todo las plantas más importantes, ¿no? La manzanilla, lo que es el ajo, lo que es el orégano, todos ellos, ¿no? Bien. Pero además de la manzanilla, vamos a ver todos los beneficios y además se puede comercializar. Sí, porque si alguien quiere ser emprendedor, si yo le cambio el empaque a esto y le doy un empaque diferente, va a costar un poquito más y lo podemos vender en pulperías, en centros comerciales, en otros lados, ¿no? Hay quien me dice, ¿y cómo podemos hacerlo en polvo? Nada más poniéndolo a secar en el sol y luego lo molemos y nos ponemos en polvo. A lo mejor para darle algún sabor, algún alimento o porque nosotros lo queremos tener de esa forma. Bien. Vamos a cambiar aquí de presentación. Aquí tenemos el ajo. Tan sabroso el ajo, ¿verdad, compañeros? Que lo ocupamos para la comida, ¿no? Sobre todo para el pescado. Pero si alguien lo quiere hacer, en el caso del ajo, que lo quiera hacer seco, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a poner a secar a través de un horno. Y lo vamos a deshidratar y lo vamos a en polvo. Pero además, quiero dar un dato curioso. ¿Saben ustedes que el ajo contiene vitaminas? No en gran escala como una verdura, pero para que sepan, ¿no? Igual el zacate y el limón tiene potasio, ¿no? La manzanilla también tiene vitaminas, ¿no? No en gran escala, pero sí las tiene. Pero acuérdense que es importante el gramaje, ¿no? Igual el ajo. No es conveniente, todo el exceso es malo. Y lo vamos a ver hasta con una comida, que todos hagamos una comida normal. Si yo como demasiado cerdo, ¿qué me va a pasar? Pues me voy a congestionar, ¿verdad? Pero si yo le doy la medida exacta, esto me va a ayudar. Pero aquí vamos a ver que reduce los niveles de grasa, de la sangre, disminuye los niveles de colesterol, ¿no? Protege el corazón, las arterias, refuerza. Pero además, si yo quiero un pescado, le pongo ajo en polvo, le doy otro sabor. Si yo lo hago en polvo, me va a durar mínimo unas tres semanas. Es importante la presentación que le demos si queremos ser emprendedores. Bien. Además, de origen de Asia Central. Tenemos la menta. Aquí la menta contiene una sustancia activa que se llama mentol, ¿no? Y además, la menta nos va a ayudar a combatir las caries. ¿Qué hacen las pastas de dientes? Le ponemos ese sabor tan fresco de la menta y además nos va aquí a evitar las caries. Además, estimula la digestión. Nos va a ayudar a eliminar los gases, mejorar los problemas gástricos, cálculos renales, una buena acción y alivia los problemas de cólicos. Entonces, cuando tenemos un cólico, sentimos aquí el dolorcito por los gases. Eso nos va a ayudar a quitar un poco el dolor. ¿Por qué? Porque contiene sustancias activas. En el caso del mentol, también nos va a ayudar para los problemas respiratorios. ¿Han ustedes escuchado ese famoso Big Papurru? ¿Qué es lo que contiene? Eucalito y mentol, o sea, menta, ¿no? ¿Para qué? Para que uno se lo pone en el pecho o se siente uno, ¿no? Para descongesionar. Entonces, es muy importante que tengamos, aunque sea una matita, que tengamos en la casa de menta. Porque hay otros lugares donde también se está ocupando la menta para las bebidas, ¿eh? Porque estimula el apetito, ¿no? Bien. Pasamos en este caso al zacate limón. El zacate limón contiene una gran cantidad de potasio que va a deletar los vasos sanguíneos. Pero además, es una planta que me va a ayudar a sudar, fíjense. Si yo tengo temperatura y me tomo un tecito de zacate limón, me va a ayudar a reducir la temperatura. ¿Por qué? Porque voy a sudar. Y entonces, es muy importante que el zacate limón tengamos. Y se da muy bien aquí. Es de origen de la India, fíjense. Entonces, es importante que tengamos zacate limón. Con algún vecino que tenga, le pedimos un poquito. Lo vamos a tener en la casa. Lo básico. Lo más importante, ¿no? Pero además, nos va a ayudar a dilatar los vasos sanguíneos. Mejora la circulación. Reduce la tensión del corazón. Alí va a los dolores de cabeza, musculares. Presión, fíjense, ¿no? Pero aquí tenemos otra ventaja del zacate limón. Que podemos nosotros hacernos un tecito, pero no más de tres, acuérdense. Ahora, en el zacate limón, si ustedes se fijan en esta bolsita, dice 1.5. En la bolsita de manzanilla decía 1.2, ¿no? O sea, un gramo y medio el de zacate limón. Un poquito más de zacate limón. Y quiere decir una pizca. Lo que va a llevar una tacita. Entonces, yo me voy a tomar mi tacita de zacate limón, ¿no? Pero no más de tres. ¿Por qué? Porque contiene la sustancia activa muy concentrada. Nos puede dar vómito. Todo en exceso nos puede hacer mal. Una sí te cura. Dos sí te cura. Las plantas medicinales sí curan. Porque si no curan, no vendieran las famosas gotas para los ojos, que son de manzanilla, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacan la sustancia activa, no? Bien. Aquí tenemos el caso de la árnica. En el caso de la árnica, yo no recomiendo que la tomemos en test. Porque es muy concentrada la sustancia activa ahí. Pero sí, les voy a enseñar a hacer la tintura de árnica para los golpes. Porque eso sí, cuando yo era niño, mi madre agarraba un frasco de alcohol, ponía árnica seca unos ocho o diez días, y soltaba una sustancia activa que se ponía verdoso el líquido. Eso verde, en un golpe, un hematoma, me la va a quitar. ¿Por qué? Porque la piel chupa. Está como esos parches que venden, ¿no? Que nos venden la espalda. Ponemos un parche. La piel chupa. Entonces, la árnica es buenísima para los golpes. Sobre todo cuando hay niños en la casa, ¿no? Pon un poquito de alcohol, ponemos un poquito de árnica seca, y vamos a tener ahí. Ahora en día, hasta la venden para, está en pomadas, ¿no? La podemos hacer, ¿no? Entonces, este, esa es una muy buena planta para los golpes. Todos nos quedamos en la vida. A veces pasamos, vamos al campo y una piedra nos tropezamos, damos un golpe, nos ponemos un tantito de alcohol y nos va a ayudar. Bien. Y aquí tenemos el caso del jengibre tan sabroso, ¿no? Cuando tomamos nuestras bebidas, ¿no? El jengibre, ¿no? Pero además, además de que es muy sabroso en el fresco, ¿no? Nos va a ayudar a mejorar la circulación, a dolores menstruales y migrañas, digestivo, refuerza el sistema inmunológico, ¿no? Antinflamatorio y depurativo. Entonces, sí se recomienda que nosotros, este tipo de plantas, tengamos más precaución. Sí es bueno tomarlo, ¿no? Y nos va a ayudar, pero con más cuidado. Bien. Y para, vamos a terminar, vamos a mencionar algunas. Tenemos el caso del romero, digestivo, antiviral, el perejil rico en hierro y diurético. El cilantro, como un dato curioso, es la hierba que más se vende en el mundo. Fíjense bien, el cilantro, ¿no? Estimulante y cicatriciante. El cebollín digestivo y pertesor, hierbabuena, energético y digestivo, la albahaca, digestivo y diurético, el orégano, fíjense, ¿no? Antibiótica, antiviral. También se ocupa para las comidas, el orégano, ¿no? Y el laurel, antiinflamatorio y digestivo. Y el tomillo, espectorante y antibacteriano. Bien. Entonces, aquí vamos a hablar de lo básico. Porque en la vida real hay más de mil plantas medicinales. Nunca acabaríamos en toda la tarde. Pero sí, mi intención era que ustedes supieran el gramaje de lo que se le pone. Porque he tenido la experiencia que a veces agarran un puño, se lo ponen, dice yo me tomo dos litros de esta hierba. No es así porque nos puede dar vómito, nos puede causar un efecto secundario. Aquí lo importante es que sepamos que la sustancia activa viene concentrada en la plantita. Y tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a pasar con el compañero Jairo para que vean lo del injerto y por favor participen. El corte es muy pequeñito, es de chape lateral. Entonces, vamos a verlo y vamos a participar para que ustedes puedan transmitirse conocimiento a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos, a sus vecinos. Yo soy Jairo Baitán, trabajo en el INTA de Mazatepe, Campo Azul, en el CDT. Ahora le vengo a explicar un poco lo que es acerca de injertación. La injertación es acortar la producción de la planta. Si sembramos una planta por semilla, una planta por semilla le va a dar de 5 a 6 años. Y una planta injerta, si tú la injerta, le va a dar de 2 a 3 años de la producción. Y también es para mejorar el tipo de producto, el tipo de fruta que nosotros vamos a tener. Usted puede injertar en cualquier tipo de fruta, sea cítrico, sea aguacate, sea mango, nispero, zapote, en cualquier planta frutal. Lo que va a hacer es acortar el tiempo de producción y tener un mejor producto. Ya, si usted por lo menos tiene un palo de aguacate criollo y es grande, usted lo puede injertar y va a tener producto en más tiempo, corto tiempo, la producción de fruta. Ya, ahora le vamos a enseñar un poco acerca de lo que hay en injerto en cítrico y en aguacate. En cítrico tenemos dos tipos de yema, la yema terminal y la yema axilar. ¿Cuál es la diferencia entre yema terminal y yema axilar? Que con la yema terminal específicamente usted injerta una sola planta. Y con la yema axilar usted va a injertar dependiendo de los ojos que tenga la vareta. Ya, si tiene 6, 7, 7 plantas usted va a injertar. Si usted va a injertar cantidad de planta, le resulta mejor cortar yema axilar. Ya, porque avanza en el corte y avanza en la injertación de la planta. Y con la terminal solo va a injertar una sola planta. Ya, el patrón que nosotros usamos en cítrico es limón guacamereana o naranja aria. Son dos tipos de patrones que se han estudiado y son los más resistentes a las enfermedades y a las tristezas ya de cítrico. Y en aguacate, el patrón que se usa es el aguacate criollo, el indio que nosotros conocemos que es a mediados de año que está la flota de aguacate. Ya, para que usted tenga este patrón son de 5 a 6 meses que desde que usted lo siembra en cantero o semillero que nosotros llamamos hasta que está a esta etapa son de 5 a 6 meses. Primeramente, usted lo siembra en semillero y lo traslada a los 45 días a bolsa y ahí le da usted el mantenimiento de fertilización, foliaje y quita de maleza ya para que le crezca una planta sana y fuerte ya. Para que los 5 a 6 meses usted ya esté apto para la injertación de la planta. Igualmente, pase en el aguacate, lo puede sembrar directamente a la bolsa o también en cantero. Y en cantero es mejor porque usted clasifica por orden de tamaño los patrones y lo pasa ya directo a la bolsa. Ahora vamos a entrar a lo que es injertación. Vamos a hacer el enchape lateral con yema terminal. Primeramente, lo que tenemos que hacer antes de pasar los materiales es la cuchilla de injertar, esta es una cruz blanca. La tijera de polaro de extraer yema, un asentador y la cinta transparente, esta es una cinta transparente calibre 100 que la venden por yarda. Usted la compra y la enrolla y la corta por lo menos a una pulgada de ancho de la cinta para que no se le reviente la cinta. Esta es una cinta más fuerte. Hay otros calibres que son más tortados y se le revienta. Por eso es recomendable comprar el calibre 100 de plástico transparente. Si no tiene para comprar la cuchilla, entonces puede hacer una artesanalmente con sierra de cortar hierro. Usted la hace, la rale y usted la usa artesanalmente. Ya, primeramente lo que vamos a hacer es preparar el patrón, quitarle la hoja y la espina, más o menos a una altura de 15 centímetros. De 15 centímetros. Usted ya preparó el patrón. Ahora usted ya, ya tenemos esta yema de una variedad que le llamamos limón tahití o limón sin semillas. Ya, ya tiene preparado, de la tierra hacia arriba son de 15 a 20 centímetros de altura. ¿Por qué se le da a esa altura? Porque si no le prende la yema, usted tiene dos oportunidades para hacerlo un poco más abajo. Y si la hace muy abajo, al llovero, al echarle agua, salpica la tierra y levantar hongo a la yema ya abrutada. Por eso no es recomendable hacerlo muy, muy bajo el injerto. Ya, ya tiene preparado el patrón. Ahora va a llegar hasta el centro de la yema, el corte. Y hace esto, en forma de cuña. Ya, y aquí solamente agarra cáscara y de arriba hacia abajo. Ya. Y lo pone a esa yema, se le tiene que sostener. Porque si no se le sostiene, hizo mal el corte de la yema o del patrón. Y comienza a amarrar de abajo hacia arriba. Fuerte para que no le entre aire al corte de la yema. Y ahí tenemos el enchape lateral con yema terminal. Esta cinta se le quita a los 45 días. La cinta que se amarró la yema. Ella se poda a los 15 días. Se le poda más o menos una cuarta arriba del injerto. Cuando ella ya brota más o menos, a los 25, 30 días. Usted ya lo puede, ya deja solo el injerto. Y a los 45 le quita la cinta del injerto. Y lo único que le tiene que dar mantenimiento. Abajo, los chupones o los brotes que nosotros le llamamos. Hay que realizarlo una vez al mes. Para que a los 3 meses usted ya lo pase al campo donde va a quedar plantada la planta. Este es el enchape lateral con yema terminal. Al final, le vamos a hacer el enchape lateral con yema axilar. Es solamente el ojo de la yema. Esto es la yema axilar. Esto es lo que le va a brotar y le va a dar una planta que le va a producir fruto. Ya, este es una yema de naranja dulce. El corte que se hace es un poco más pequeño. Ya, y le tiene que quedar completo tanto el corte de la yema como el corte del patrón. Esto, esta yema usted la tapa de viajes con el plazo. Ya, y tenemos el enchape lateral con yema axilar. Esta cinta usted se lo quita a los 15 días. A diferencia de la yema terminal que se lo quita a los 45 días. Oye, ¿por qué se lo quita a los 15 días? Porque del ojo es que le va a brotar. Ya, y si yo dejo más tiempo, entonces va a brotar y el plástico lo va a quemar. Igual a los 15 días y lo pudo arriba y espera el crecimiento de la planta. Para que a los 3 meses usted ya la lleve a campo. Ya, y aquí en el cítrico usted puede injertar cualquier tipo de variedad de cítrico. Naranja, mandarina, limón, naranjaria, lo que usted quiera. No es específicamente que sea una variedad que usted pueda injertar. En aguacate solamente usamos un tipo de yema que es la yema terminal. Si usted puede ver, la yema terminal. Aquí se tiene que fijar que no está en tiempo de floración la planta. Que no esté los brotes tiernos para que usted coja una planta sana. Y también que no esté porosa o blanca al centro de aquí de la yema. Esto de aquí no tiene que estar blanco. Si está blanco, esta yema no le sirve. Ya, esta es una variedad que se llama aguacate venis. Que es una variedad precoz que le da a fin de año y le da dos cosechas al año. Aquí tenemos el patrón. Lo primero que se hace, ¿eh? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Preparar primeramente el patrón. Quitarle la... La hoja. Le quita la hoja. Y a la misma distancia usted tiene que injertar. Ya, de 15 a 20 centímetros de altura. Este es el corte un poco más... Más suave. Y hasta el centro de la yema. Usted puede ver hasta el centro de la yema. Y este te corte. Siempre. Y solamente cáscara. Y se le tiene que sostener. Y comienza a amarrar de abajo a hacia arriba. En el aguacate solamente esta yema se usa. Que nosotros le llamamos enchape lateral con yema terminal. Y aquí ya tenemos injertado el aguacate. ¿Qué es lo que me va a producir? Lo que tengo, lo que puse en la yema. Esto de aquí yo lo pierdo. Conforme al tiempo, él se va a desarrollar y se va a venir secando. Y lo que se va a desarrollar es esto. Se me va a secar y se va a perder. ¿Alguna pregunta está ahí? Y también en este, en el cítrico no se usa una capa. En esto sí. ¿Para qué se usa la capa? Para aligerar el proceso de brotación de la yema. Pero esta capa, que nosotros le llamamos. Se la quitamos a los 15 días. Y la hoja se la quitamos hasta que esté brotada la yema. Ya. Y le estamos quitando los chupones para que se desarrolle la yema. Igual, la cinta de la yema se le quita a los 45 días. Y a los 3 meses se va al campo donde la va a plantar. Buenos días a todos. Mi nombre es Diana Olivas, del área de agroalimentos. Que se trata de hacer investigaciones y ver el contenido nutricional. El aporte que se le da a los pequeños productores que tienen los frutos y hortalizas. Y darles aprovechamiento en los tiempos de cosecha. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el procesamiento y los productos que se pueden obtener a base de la harina de plátano. Como primer paso en los diferentes procesos es el lavado del fruto. Lavamos el fruto. Luego vamos a pasar al pelado. Ya anticipé este paso. Luego sumergimos en un litro de agua con 10 ml de limón. ¿Por qué limón? El limón es lo que ayuda a que el plátano no se oxide. Es decir, que la leche no lo ponga en color negro. En vez de limón se puede usar ácido cítrico. Pero ¿por qué no usamos ácido cítrico? Porque es un químico. Nosotros trabajamos de forma natural, lo más natural posible. Y el limón hace la misma función del ácido cítrico. Luego cortamos en trozos. Ya vieron. Y acá pasamos al proceso del deshidratado. El deshidratado lo vamos a hacer en un deshidratador eléctrico o artesanal. Que esto lo podemos elaborar en nuestra finca con luz solar. Si utilizamos un deshidratador artesanal, nos va a tomar 3 días de tiempo luz. Y vamos a tener el producto deshidratado. Por acá lo podemos observar. Y si hacemos con un deshidratador eléctrico, esto nos va a tomar 4 horas a 65 grados Celsius. Y ya tenemos el producto. Luego pasamos con el molino y vamos a obtener esta harina. Esta harina podemos utilizarla para panificación. Aquí nos comentaba el compañero, para hacer empanizados. Incluso para hacer tortillas como un sustituto de la harina de maíz. Esto hablando de plátano verde. Acá tenemos otras presentaciones. Esto hablando de emprendimientos que las familias puedan emprender, que sean creativos. Tenemos esta presentación que es para tostones. Esta otra son diferentes presentaciones que tenemos. Y esto se llama proceso en conserva en congelación. Acá tenemos un producto ya semi elaborado. Acá solo falta ya el punto final, que es el... Está un freído medio. Está frito medio. Y esto lo podemos comercializar. Ya están en los super. Ya podemos... Creo que ya hemos observado que tenemos el gallopinto, hay nacatamales. Entonces, perfectamente el productor puede poner este producto a comercializar. Son técnicas de conservación. Este es un prefrito. Y esto es conserva en congelado. Hablando de esto de plátano verde. Si tenemos los plátanos maduros, podemos hacer dulces. Entonces, acá tenemos presentaciones, muy fácil de hacer. Solamente utilizamos plátanos maduros triturados y azúcar y al fogón. 45 minutos y ya tenemos el dulce. Muy fácil de hacer y también solo con productos naturales. Ahorita vamos a hacer lo que es la elaboración de la harina para que miremos ese proceso. Luego acá tenemos la harina. Podemos observar. Y luego hacemos el proceso de tamizado que es para eliminar las partículas gruesas. Listo. Y acá tenemos el producto empaque al vacío. ¿Cuál es el objetivo del empaque al vacío? O la función. Es que no se desarrolle ni bacteria ni hongo porque no hay presencia de aire. Y esta harina que observamos acá es la que tenemos acá. Y de eso obtenemos la galleta. Esto va a ir en dependencia de la creatividad del productor. O de protagonista. ¿Por qué? Si presentamos un producto calidad y llamativo vamos a tener mayor demanda de los clientes. Porque todos nos vamos por la presentación. Y aquí tenemos presentación y calidad. Que eso es lo que debemos garantizar. Vamos a hacer ahora la demostración práctica del empaque al vacío para que ellos vean. Este tipo de bolsa que vamos a utilizar para el empaque al vacío es de calibre 1000 que es lo que soporta la temperatura de la máquina. Y aquí tenemos el primer sellado. Vamos a empatar. Y acá tenemos la presentación. Y luego vamos a eliminar el aire. Gracias. 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 Y tenemos la herida. Ramón está también participando en las capacitaciones del INTA. Sí, estamos aquí participando, estamos llegando hasta la puerta de su casa de los productores para que ellos puedan aprender acerca de las plantas medicinales, acerca de los injertos y cómo darle valor agregado a la puta. ¿Cuál ha sido la experiencia en las últimas semanas? Maravilloso, hay una gran aceptación, muy contentos los productores y aparte no se tienen que trasladar, aquí mismo se les da. Ellos llaman a sus vecinos, a la gente de la comunidad y todos participan porque además la idea de nosotros es que es una dinámica donde si tú te acercas y tú lo haces es más fácil el aprendizaje. ¿Cómo se interesó en esta rama que ahora usted está trasladando también esos conocimientos a la persona? Bueno, tuve la experiencia en México de tener frutales, más de 30.000 frutales podía dar a las personas pero esa gran experiencia se traslada aquí a Nicaragua pero aquí me encuentro con una gente maravillosa, muy trabajadora y muy emprendedora. El nicaragüense es muy emprendedor y muy creativo pues entonces ellos realmente están muy interesados en este tipo de capacitaciones. Gracias Ramón, gracias.